Quiero una, quiero una, quiero una El año 2013 fue un año con muchos kilómetros recorridos por parte de todo el equipo de Mercado Automotor en distintas localidades, en distintas provincias de la República Argentina tratando de llevarle a ustedes a través de esta pantalla imágenes de cada lugar en el que estuvimos El 2013 también cerró con un viaje a Chile y una pequeña incursión en Uruguay Bueno, quien ha estado recorriendo también Tor Argentina en el 2013 es Cristian con la gente de Punto Quad Racing en distintas competencias ¿Cuál fue el balance del 2013 para la gente de Punto Quad Racing? Bueno, en definitiva quien nos cuenta esto es Cristian Cerrando el 2013, arrancando el 2014 con Cristian de Punto Quad, ¿cómo andás Cristian? Bien Darío, buenas tardes, bien, todo bien por suerte Bueno, cerrando un año y en forma agitada, pero los vemos contentos, ¿no? Es decir, fue un año realmente muy movido Sí, sí, la verdad que sí, estos últimos 15 días estuvimos prácticamente en la ruta yendo, viniendo a las carreras, Córdoba, Necochea, cerrando el ciclo deportivo del 2013 Muy contento, mucho sacrificio, pero muy lindos resultados buenos trofeos, buenos premios y bueno, nada, cerrando bien, contento con los campeonatos obtenidos los logros de los chicos, y ya obviamente trabajando para el 2014 Cuando yo hablo de Punto Quad, me gusta hablar también de Punto Quad Racing que creo que es, a ver, el equipo que ustedes han formado y el grupo humano que ustedes han formado Digo grupo humano porque uno puede seguirlos a través del Facebook, por ejemplo donde ve cómo comparten todos y cada uno de los momentos y lo que han logrado siempre fueron podios, eso es importante y estuvieron dentro de los 10 primeros y hemos venido a hacer notas y nos han mostrado los trofeos, es decir, es un equipo que anda bien Sí, sí, deportivamente la verdad que muy bien producto del grupo humano, como vos lo decís porque los chicos, te digo que tenemos 9 pilotos en Córdoba y 8 o 9 pilotos también en el Enduro Atlético acá en la costa y son 9 o 10 familias que conviven el fin de semana los entrenamientos que hacemos en conjunto y bueno, todo eso se apoya entre ellos aunque haya chicos que corren en la misma categoría cero competitividad la verdad que eso logra los resultados que hemos tenido durante todo el año y logra el grupo y las fuerzas cuando uno flaquea, el otro lo apoya y la verdad que un conjunto, un grupo de gente es excepcional Me decías, vamos a nombrar algunos vos me decías de acá y también de Córdoba Sí, sí, del campeonato del Cuad Cross que es el que realizamos en Córdoba bueno, ahí nos trajimos un campeonato en la categoría Pro-Am con Agustín Plenkovich que es de la ciudad de Pergamino él salió campeón provincial después tenemos unos chicos de Jesús María que salieron subcampeón en la categoría de Agustín y en la junior, Rodrigo Biel con 13 años que salió subcampeón en la categoría junior y bueno, los demás chicos anduvieron todo bien todos en el podio en Córdoba y acá en el Enduro Atlántico también Lucas Moreno de la ciudad de Mar del Plata con 13 años también en la categoría limitada con un 2.50, salió campeón se consagró el domingo campeón José Luis Grosso de Tigre en la Master Bet, subcampeón Adrián Posata de acá de Mar del Plata tercero en el campeonato y bueno, muchos logros Leila García que es una piloto que se incorporó este año en la categoría Damas que fue la que inició en la categoría en el Enduro Atlántico la categoría y bueno, también subió el podio la verdad que muy muy lindo muy alentador porque cerramos un año deportivo muy lindo con muchas proyecciones para el 2014 el Enduro del verano que bueno, que es el plato fuerte del año y eso te deja motivado y con ganas de seguir haciendo, mejorando trabajando para que ellos puedan hacer lo que más les gusta Es decir que ya tenemos una proyección al 2014 y a nivel comercial, ¿cómo anduvo el 2013? El 2013, bueno, como es de conocimiento público ha sido un año muy difícil con todos los idas y vueltas de la mercadería que nosotros trabajamos que es toda mercadería de afuera todo importado hemos tenido muy muy poco caudal de mercadería y se ha complicado trabajar pero bueno, dentro de todos estos últimos meses hemos cerrado un balance pláticamente positivo para cerrar el 2013 y proyectando el Indo del 2014, ¿viste? Bueno, eso es importante vamos a recordar que estamos en verano yo creo que a ustedes es tal vez la época en la que más les sube a nivel comercial por los servicios que brindan y esto es importante destacarlo porque no solamente para la gente de Mar del Plata sino la gente que viene a Mar del Plata y dice, podría ir pero ¿dónde dejo el trailer? lo llevo en la ruta el tema es, a ver ¿dónde lo dejo en Mar del Plata? ¿dónde me van a hacer los service? para toda la gente que nos está viendo de Capital y de distintas localidades que tienen justamente de trailer Claro, claro bueno, ese es el servicio que tenemos para la gente de afuera que viene por temporada a utilizar los 4 y con todo eso que implica que tiene el trailer los bolsos las cosas de los 4 y que en un departamento que alquilan una casa de fin de semana no está contemplado eso entonces bueno tenemos el servicio de guardería para tanto para el 4 y para el trailer donde ellos pueden dejar el 4 y despreocuparse durante la semana y utilizarlo el día que lo van a necesitar venir, proyectar, cargar, enganchar y ir a disfrutar después venir, dejar el 4 y nosotros se los lavamos se los dejamos en condiciones para el nuevo uso me parece bárbaro cerrando el año Cristian el agradecimiento de parte del equipo de Mercado Automotor por la continuidad que ustedes han tenido este año con nosotros y queremos darle la posibilidad a ustedes y en representación de Punto Quad a vos para que saluden a clientes, amigos a pilotos bueno a todos los que han cosechado en cada una de las competencias bueno en realidad nos vamos a saludar uno por uno porque son muchos mucha gente mucha familia como te decía hoy que nos acompañaron durante el 2013 que se sacrificaron para poder estar para poder estar en las competencias para poder estar apoyándonos acompañándonos en todo lo que lo que les proyectamos y les propusimos y lo hicieron así que bueno a todos ellos que nos han acompañado en el 2013 a ustedes también que cada evento que hemos participado han estado mostrando lo que hacemos y bueno acompañándonos en todo este 2013 agradecerles decirles que el 2014 vamos a a tratar de hacer cosas nuevas participar en nuevos eventos y bueno con la compañía de ustedes también y bueno nada desearles un muy buen fin de año y un 2014 que sea muy bueno para todos y muchas felicidades para todos y gracias por estar siempre muchas felicidades y gracias gracias a ustedes punto cuad cuatro ciclos una empresa que cree en el espíritu de los deportes extremos exposición y venta de cuatro ciclos guardería servicio técnico lavadero venta atención en pista www.quad.com